Bueno, acá llegamos a un edificio, que este es la librería, y una sala de computación también. Acá hay otro edificio que no sé qué es. A ver una chica leal. Ahora vamos a bajar a la otra parte del lago. Espero que encontré una ardilla porque no sé dónde están. Bueno, ahí está el lago, la fuente y todo. Ahí están los patos, no sé si lo ven, pero... Bueno, y esa es la cafetería que ahora vamos a entrar. A ver qué onda. La gente estudiosa. Acá está el patio de comidas, donde ya está Subway. Y para este lado, está la librería. No hay mucha gente ahora porque son las 9 menos 20 recién. Pero bueno, acá están todos los libros usados, donde podés encontrarlo, hay muchas materias y todo eso. Y bueno, acá está la librería. Donde vienen cosas para el colegio y cosas de acá de Richland. Un día me acomodó eso. Acá están los famosos lockers. Ah, miren esto. Ahora en vez de tener colusinas, tienen cosas de colegio. Agua. Bueno. Ahora sí, estamos por llegar a... Al lugar donde tengo que estar yo. Al lugar donde tengo que estar yo. Tengo que subir dos pisos. Y recién ahí está el sal. Bueno, acá. Les muestro un poco. Bueno. Bueno. Que más a ver. Vamos a salir afuera. Acá nunca había venido. Es la parte de arriba donde se ve todo de abajo. Ya vamos a entrar. Vamos a entrar para que los conozcan. Bueno. Ahora sí. Y después vamos a entrar a... Estamos con una sala de espera, algo así. Vamos a entrar. No hay mucha gente. Gente pidiendo monedas. No, mentira. Bueno. Todavía estoy a caminar para llegar a la clase ingles Como 10 minutos Bueno, llegamos, llegamos a la clase, llegamos, llegamos, llegamos Pero no voy a entrar porque faltan 15 minutos, pero... Esto es la clase, mira Hey, how are you? Good! Mira, acá está Aparte, uniforme Bueno, nos vemos después, saludos